Gracias. 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 Buenos días a todos. Vamos a empezar con la última charla de EducaParty. Ya sabéis que el ponente va a ser Alejandro Piscitelli. No voy a decir muchas cosas de él porque lo conocéis muy bien. Yo creo que es uno de los mayores renovadores de la educación. Es un investigador. Y, encima, todo lo que investiga está basado en experiencias que él está realizando también, tanto en la universidad como en colegios, de los que nos hablará. Yo somos muy amigos, entonces yo siempre estoy deseando que vienes. Es un viajero impenitente. Hay gente por aquí que decía que le gustaría ser tu maleta por viajar tanto. Y lo que pasa es que vamos muy mal de tiempo, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, vamos muy retrasados de tiempo por nuestra culpa, además. Y a la una y cuarto hay una entrega de premios aquí, de los premios Guaira de Innovación, con lo cual solo tenemos estos tres cuartos de hora tanto para la charla como para acabar. Entonces, no vamos a hacer turno de preguntas. Las preguntas, si tenéis preguntas, ahora cuando salgamos, cuando después salgamos, os podéis dirigir a él. Pero, bueno, cuando haces las cosas mal, pues al final es así. Hemos retrasado mucho el tiempo y lo hemos constreñido todo. Entonces, bueno, pues empieza Alejandro. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Nos encontramos con este tema de la constricción de tiempo. Y yo lo que voy a tratar de hacer hoy son dos cosas y menos con la constricción de tiempo, se complica más todavía. Pero las presentaciones dentro de un rato las voy a subir para que las puedan ver. Las voy a poner las dos en www.filosofitis.com.ar. Así que dentro de un rato las van a poder ver. La idea de hoy es la siguiente. Una pequeña introducción ahora que sería como el aperitivo, que es lo que vamos a ver ahora. Después, entrar en detalle en la experiencia 1 a 1 Sarmiento, que es una experiencia de rediseño de aulas de escuela secundaria. Y, por último, un postre que espero que les guste. Y la idea básica, después de haber escuchado tantas cosas estos días y todos estos años acerca de los gurúes educativos y con mucho cariño hacia personas que son realmente talentosas y que nos han dado ideas como es el caso de Ken Robinson, citado ya hasta el Artajo, y su gata Mitra y mucha otra gente. La idea es empezar a fijarnos mucho menos en ellos y mucho más en los docentes que están al lado nuestro y sobre todo en los alumnos que están inventando todos los días cosas. No hace falta ir a ver a los gurúes para reinventar el aula. Y la práctica es fundamental. Por eso hoy le vamos a decir que no a los gurúes educativos. Entonces vamos a hablar de cinco conceptos y una experiencia hoy. El primer concepto que quiero que atiendan es el concepto del paréntesis de Gutenberg. El paréntesis de Gutenberg está reflejado en este esquema que es de unos suecos que vienen trabajando hace varios años en esta cuestión, donde ellos bautizaron al libro, y el libro es la materia prima de la educación, ¿no? El libro de texto. Pero el libro de texto es un ejemplo más de otros libros, de las novelas o de los ensayos. Y ellos definieron al libro como al gran artefacto inmutable. Y este gran artefacto inmutable tiene un antecedente que es la idea y un lugar de puesta en vida, de actualización, que es los lectores. Y la idea, una vez que se convierte en texto, no se toca más. Y sobre los lectores no tenemos ningún tipo de control. Ese libro tiene templos. Y esos templos se llaman bibliotecas. Esta no es una biblioteca cualquiera. Es la biblioteca de un amigo que se llama Alberto Mangel, que es un gran estudioso de la historia de la lectura. Y, de hecho, tiene un libro fascinante sobre una historia de la lectura. Y es una biblioteca que tiene 40.000 volúmenes, que él fue acumulando a lo largo de 50 años. Se compró una casa en un lugar en Francia enorme y tiene ese placer de estar rodeado de estos libros. Como decía antes, estos libros tienen todas estas características, ¿no? Un autor que trabaja con un equipo de gente, pero que no modifica para nada el contenido. Y un artefacto, que es lo que finalmente llega a nuestras manos y que nosotros reinterpretamos, pero con ciertas limitaciones y ciertas dificultades. Lo que estamos viendo emerger ahora, y tanto la charla esta preliminar como la charla del 1 a 1 Sarmiento va a trabajar mucho sobre eso, es una nueva relación dinámica entre ese artefacto que era de papel y que era inmodificable, salvo que uno pusiera notas en el margen y lo modificara muy marginalmente en una fotocopia. Estamos viendo que ahora el lector está reinventando este texto, sobre todo en el mundo digital. Y que esto es una escultura que hay en una ciudad alemana que muestra la profunda dureza del texto y está realmente esculpido en piedra. Estos son los grandes autores de la literatura alemana y son indisolubles, ¿no? O sea, son como, tomémoslo como vienen. Y lo que estamos planteando nosotros ahora, fíjense que la línea de arriba es el camino del libro inmutable, el que estuvimos viendo hasta ahora, hasta los años 80, 90. Y lo que estamos viendo ahora es un sistema de post artefactos que serían los libros dinámicos, que serían el DynaBook famoso de Alan Kay, de la década de 70, y que se traduce en unos ejemplos que voy a mostrar después que tienen que ver con los libros audiovisuales, libros digitales, las nuevas aplicaciones para iPad, etcétera, etcétera. Ninguna idea de estas es nueva, porque en la historia todas las ideas ya se ventilaron. Y cuando uno está pensando en un libro abierto, no hace falta que piense en los libros de la iPad, sino que puede volver siempre a Maurice Blanchot, un autor que escribió en la década de 50 y 60, que él se imaginaba el libro como un libro totalmente abierto, un libro con páginas en blanco, como hizo Lauren Stern en las aventuras de Tristam Shandy en los años 1700. Siempre hubo intentos de interrumpir el cogitus del libro, y ahora tenemos herramientas muy poderosas para poder hacerlo. Y en ese sentido, ahora yo ya tengo pruebas de galeras, a mí me fascina el mundo digital, pero también me siento anfibio, así que también me gusta el mundo de papel. Y ahora estoy sacando este libro, el paréntesis de Gutenberg, que va a estar en las librerías en Argentina ahora a fines de agosto, y que le subtitulé La religión digital en la era de las pantallas ubicuas. Porque lo que estamos viendo ahora es una conversión digital, estamos viendo algo que verdaderamente tiene un elemento religioso. Me acuerdo con los años 80, Guy Kawasaki, que era uno de los profetas que primero trabajó en Apple, se autodefinía como evangelista. Era el evangelista de Apple, el evangelista digital. Lo que estamos viendo ahora es una conversión digital. Entonces, primera idea del paréntesis del Gutenberg. No se puede enseñar igual que cuando el libro era el único elemento básico de la enseñanza y la transmisión. Al mutar el libro, al dejar de ser un artefacto, al volverse líquido, al volverse abierto, la enseñanza va a cambiar en forma radical. Y todas estas ideas de currículum cerrado se van a disolver inevitablemente. Entonces, el punto primero es ese. Darse cuenta que la revolución educativa es parte de una revolución mucho más grande. Y es una revolución alfabética. Y es la revolución que tiene que ver con el mundo que nace después de Gutenberg. Que evidentemente, siempre hay un mundo que nace después de Gutenberg, un mundo que nace, un mundo que muere. Pero el mundo que nace después de Gutenberg es un mundo totalmente distinto. Y nosotros somos la primera generación que lo está viendo. Porque esto hace muchas décadas que se promete que va a venir, que va a venir, que va a venir. Pero en realidad, hasta que esto no es masivo, no tiene fuerza. ¿Y cuándo se vuelve masivo el libro digital? A partir del año 2007. A partir de la aparición del Kindle. Y a partir de la aparición del iPad el año pasado. Ya se vendieron 16 millones de iPads. 4 millones de Kindle. Y se calcula que de acá a dos años se van a vender 100 millones de tabletas en todo el mundo. Y ya el gobierno coreano este año ha prohibido los libros de texto y le está regalando a todos los chicos de todos los niveles educativos tabletas. Y el gobierno coreano es el número 2 en las pruebas de PISA después de Shanghai. Así que algo saben de lo que están haciendo. Segundo punto. Actitud 2, 0. A mi me parece que nos estamos equivocando mucho cuando creemos que lo que nos hace falta a nosotros, y en esta conferencia en algunos momentos hemos caído también en ese error, que lo que nos hace falta a nosotros es altas competencias tecnológicas en el uso de herramientas. Llámese blogs, o llámese Facebook, o llámese ahora que está de moda desde hace una semana, el Google Plus, o la última herramienta, o el último chiche, o el último juguete. Por supuesto que esas herramientas hay que dominarlas como uno domina el lápiz y el papel. Pero ese no es el objetivo, dominar la herramienta. La herramienta es nada más que el modo de poder seguir conversando con los chicos. Si uno no conoce esas herramientas, se impide de tener conversaciones con chicos que solo hablan en ese lenguaje, en esas herramientas. Que no son herramientas, son lenguajes. Pero realmente lo que hace falta para el cambio educativo es un cambio en la actitud. Básicamente de los docentes, de los directivos, y también de los chicos. Y es lo que nosotros llamamos actitud cero, y que va a ser, por otro lado, el tema que va a nuclear las reflexiones y las actividades que van a tener lugar en el Congreso de Educarret en octubre de este año en Madrid. Donde van a estar los invitados, los 1.200 docentes del E3, y este movimiento que está atizando la Fundación Telefónica. Entonces, la actitud cero tiene que ver, y está inspirada en pensadores, en autores, en gente que ha trabajado mucho, y en particular me interesa retomar para la renovación educativa las ideas de McLuhan, que este año se cumple el centenario del nacimiento de McLuhan, y McLuhan realmente es una persona muy desconocida en la práctica educativa, y es una persona que ha renovado totalmente la práctica educativa. Y también tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Y también tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Y... Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian cosas. Ellos empujan a la race humana adelante. Y aunque algunos pueden verlos como los locos, nosotros vemos geniosos. Porque las personas que son locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Esto fue una campaña que usó Apple en el año 94. Y, de alguna manera, lo que yo estoy transmitiendo ahora es que está bien lo que hizo Apple, pero no es lo que nosotros queremos hacer ahora. Porque nosotros no queremos tener solo ejemplos de altos docentes, sino que estos creadores de mundos nuevos tienen que ser todos los docentes que están con ganas de hacer cosas realmente en el aula. Entonces está muy bien compararse, y siempre vamos a salir mal parados, con Picasso, con Mahama Gandhi, o quien sea, pero hacia donde tenemos que ir es esta idea de pensar diferente. Y cuando Apple tomó estos ejemplos en el 94 para diseñar diferente, y lo iba a hacer tres años después cuando iba a salir la primera iMac, estaba pensando en este tipo de cosas. Este es un gráfico que me regalaron unas pedagogas madrileñas que se llaman Pedagogías Invisibles. Las pueden seguir en Facebook. Y ellos están trabajando mucho en la bajada de las ideas de Dupank, de las que vamos a decir algo ahora, a la educación artística. Y lo que ellos están planteando es que no puede haber la renovación en el aula si no hay una renovación estética del aula. Y si no se incorporan mucho de las dimensiones lúdico-estéticas dentro del aula. Y por eso están hablando de estas pedagogías Invisibles, de la disolución de roles, de los no docentes, de la no aula, de la tallerización, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! 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 obra de José Antonio Marina, El cerebro infantil, es absolutamente clave porque la cabeza de los adolescentes, el cableado neuronal de los adolescentes y de los chicos es totalmente distinto al nuestro. Y las cosas que se han descubierto en los últimos 10 años en neuroanatomía, neurofisiología, por ejemplo, un dato que sale esta mañana que yo lo tuiteé, es una investigación que se hace en Inglaterra mostrando cómo está cambiando la forma de funcionamiento de la memoria en los adultos a través del uso de Google. La memoria se vuelve cada vez más memoria transaccional y no es más la memoria final que teníamos antes. ¿Qué quiere decir? Que antes, como no teníamos Google, no teníamos Internet, toda la información que queríamos poder poner en juego la teníamos que tener en nuestra propia memoria o saber en qué libro estaba. Pero ahora, la mayoría de la memoria fáctica, la gente ya no la retiene más porque inmediatamente le va a buscar a Internet. Y eso es bueno o malo, no es ni bueno ni malo, es un uso totalmente distinto de la memoria, pero tiene consecuencias educativas terribles porque significa que no tiene ningún sentido, ningún sentido, salvo para cosas muy puntuales, la memorización que es casi la base de la enseñanza. Obviamente tenemos que seguir memorizando las tablas matemáticas porque esas no las vamos a encontrar en Google y no llegamos a tiempo. Y tenemos que memorizar algún tipo de contenido como pueden ser las poesías porque tiene un sentido. Pero la mayoría del conocimiento fáctico, que es el 80% de la currícula tradicional de la escuela primaria y secundaria, no tiene ningún sentido. Entonces, si no entendemos que la memoria transaccional está ocupando este espacio, no sabemos dónde estamos parados. Nosotros venimos trabajando con varias personas, ahora con esta gente de las pedagogías invisibles en la Complutense, pero también con mucha gente en América Latina y con Cristal Alcobo y con Hugo Pardo y con Carlos Escolari y con Dolor Reich y con Juan Freire y con un montón de amigos que trabajan, que también están relacionados con Telefónica, estas ideas de la nueva pedagogía. Y esta idea de la nueva pedagogía nosotros la hacemos condensado en un documento que hicimos el año pasado, la Universidad Nacional de Buenos Aires con la Universidad Nacional de Ciudad de Rosario en la Argentina. Hay un sitio web, pongan en Google Manifiesto Dupanc y van a encontrar el sitio web del Manifiesto Dupanc. Y básicamente lo que estamos planteando con este Manifiesto Dupanc y con esta forma de entender las pedagogías. Esto es una foto que tomé en Madrid en el último viaje, en mayo, en una de las esquinas ahí de Plaza de Sol, con los indignados, mucha gente y muchos de estos carteles. De hecho, a la acampada de Barcelona, Manuel Castells estuvo presente con un largo discurso de cerca de 50 minutos y veíamos todo esto. Bueno, ahora no las puse acá, pero lo que me llamó la atención en Barajas hace dos días es que ya hay libros sobre los acampados y los indignados. O sea, el capitalismo recicla todo y ya lo ha convertido en libro, en testimonio, ya pasó, en fin, vamos a otra cosa. El problema efectivamente es el sistema. Pero el sistema a veces es muy inteligente. Miren esto. No lo podemos ver todo, pero vean la idea del tipo de pedagogía a la que estamos aspirando. Es un grupo norteamericano que se llama Improv Everywhere. Improvisemos en todos lados. Tiene 10 años y lo que hace son intervenciones urbanas inesperadas. Acá hay una calecita en un barrio y de repente meten un jockey. Bienvenido a Bryant Park y el 143rd running de la Bryant Park Stakes. Yo soy Alex Gordales, aquí conmigo es Ben Rogers. Ben, tenemos una gran carrera en nuestras manos hoy. La bluja es un gran carrera, un gran carrera, muy rápido. Estos animales van a mover. Y los espectadores están volando en, Ben. Todos están vestidos a los nines. Hay un heavy-duty action over at the betting table. Ahora, vamos a ponerlo hacia la carrera por el こo con el lugar. classicaliza con una carrera en Ai- emotion y sigue seguente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sirve un poco más esto, busquen, hay un sitio web que se llama Improv Everywhere y ahí van a encontrar 100 de estas intervenciones. Son intervenciones urbanas y lo que tienen para nosotros de inspiracional es que es el tipo de intervención que tenemos que hacer en las aulas. O sea, hay que cambiar el setting, hay que cambiar el formato, hay que cambiar de lugar los bancos, hay que cambiar de lugar el podio, hay que cambiar de lugar todos los formatos convencionales y convertirlos en algo totalmente distinto, porque esto es parte de la improvisación y la improvisación es una alternativa a la planificación y la escuela siempre fue planificación estricta y absoluta. Y lo que estamos viendo ahora es una legitimación de las improvisaciones, de los comportamientos emergentes, de nuevos formatos, de anticonvencionalismos. Este es un slide que también lo van a encontrar en internet y cuenta qué se puede hacer en 60 segundos en internet. Y también, y abajo, búsquenlo en 60 segundos en internet, van a encontrar todo esto descrito en detalle, que es el oxígeno, el entorno en el que viven los nativos digitales, que son estos chicos y adolescentes con los que tenemos que trabajar nosotros. Y esto es un video tomado de un sitio que se llama Everything is a Remix, que tiene tres partes. Y esta es la primera parte. Y lo que está contando acá es por qué hay tan poca novedad en las películas. Acá lo que está diciendo es que de las 100 películas que más plata recaudaron en los últimos, no sé cuántos años, dijo, 74 no son películas originales, son remixes, son reinvenciones, son formatos ya usados, son formatos revisitados. Y miren los ejemplos. Transforming the old into the new is Hollywood's greatest talent. At this point, we've got three sequels to a film adapted from a theme park attraction. We've got a movie musical based on a musical which was based on a movie. We've got two sequels to a film that was adapted from an animated TV show based on a line of toys. Son películas que son tomadas de comedas musicales, de libros. We've got 11 Star Trek films, 12 Friday the 13th and 23 James Bonds. Esto es interesantísimo. ¿Cómo? Porque tenemos tres piratas del Caribe, tenemos 11 Star Trek y tenemos 21 o 23 películas de James Bond. Que cuando uno las ve son más o menos siempre la misma estructura, ¿no? Y sin embargo uno las va a ver. ¿Por qué las va a ver? Por el mismo motivo que los chicos chiquitos quieren que le cuenten el cuento 50 veces las mismas veces. El mismo cuento. Nosotros tenemos muy grabado dentro nuestro, es una cosa neurológico-cultural que nos fascina la diferencia, pero también nos fascina la repetición. Pero sobre todo nos fascina la repetición en nuevos formatos, en lo que ahora se llama cross media. Y esto está muy elaborado, no podemos seguir acá, pero tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando en distintas experiencias. Y esto que está acá es un borrador del manifiesto de Upank, ¿no? Que dice, fue hecho por cerca de 80 personas en forma espontánea, en dos días de trabajo en Rosario el año pasado. Las clases son conversaciones, no sea una televisión, interpele a los que lo rodean, expanda su mensaje, sin colaboración la educación es una ficción, sea un actor en su entorno, investiga a través de la acción, hágalo usted mismo, pero también y esencialmente hágalo con otros, siéntase parte de un trabajo colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que lo que tienen de interesante es que no es que se sentó un colectivo para inventar frases, sino que a partir de la práctica y de las transformaciones que estamos haciendo en los últimos años, primero en la universidad y ahora en la escuela secundaria, pudimos establecer este decálogo. Pedagogías moleculares. Y esto tiene mucho que ver con las ideas de Ferran Adriá, que estuvo acá el día inicial de la conferencia. Y la idea es cómo podemos hacer lo que hace Adriá. ¿Qué hace Adriá? Adriá confunde los sabores, confunde las formas, confunde los gustos, rompe con cualquier convencionalismo, estamos comiendo algo que queremos que salado es dulce, estamos comiendo algo que nos parece esta cosa, es la otra cosa. ¿Cómo podemos inventar estos nuevos formatos dentro del aula? Y estas pedagogías moleculares tienen mucho que ver con una revisión nuestra acerca de la producción cultural, en este caso de la publicidad. Esta es una publicidad del año 2001. Extrañísima en esa época y sigue siendo extraña hoy. Miren la publicidad. Traten de adivinar con qué tiene que ver esto. ¿Publicidad de qué es? Miren la publicidad. 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 Me parece una película de acción, algo así tipo Contacto en Francia o algo de espías La publicidad se llama Tag que ahora es una palabra muy importante para nosotros mucho más de lo que lo era hace 10 años para los que estamos en la red social, etiqueta y fue una publicidad de Nike que fue una empresa tremendamente innovadora en términos publicitarios con el eslogan del año 88 Just Do It, un eslogan insólito y el juego este de perseguir y de taggear, de etiquetar tiene un montón de referencias para nosotros pero cuando la compañía la hizo, la publicidad los de Nike no entendían nada porque ellos lo único que les interesaba era vender más zapatillas ¿Qué tenía que ver este juego? Bueno, esta cuestión lúdica, esta cuestión de complejidad esta cuestión sofisticada, ¿no? Tiene que ver un poco con la cabeza y ahí tenemos una cabeza con la cabeza de la gente de hoy que es una cabeza tremendamente compleja y que tiene una capacidad de consumo cultural infinitamente más complejo que hace 20 o 30 años atrás y esto que tenemos acá es un ejemplo es una publicidad, un peluquero que corta el pelo dibujando códigos QR y esto tiene mucho que ver no tenemos tiempo porque se podría hacer un seminario entero sobre eso si uno suma la cantidad total de horas de televisión que generaron las tres grandes cadenas norteamericanas durante 60 años eso es una infinitésima parte de la cantidad de videos que hay en YouTube hoy en YouTube hoy, en este momento se están subiendo 48 horas por minuto de video y esos videos son videos de 2, 3 minutos que son muchos de los videos que hacen los alumnos que hacen la gente que nosotros conocemos que están subiendo permanentemente y esos videos son producidos por la gente no por Hollywood no por nadie de este tipo acá está la nota esa que yo les decía sobre la prohibición que hizo Corea de los libros y el regalo de tablets a todos los chicos coreanos a partir de este año una nota que escribió Andrés Omenheimer en un diario este en Miami y veamos acá una aplicación de las más nuevas que hay educativas para iPad y el regalo de los libros en una combinación de táctil emocional ¿no? Atención 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 Bueno, después, como tantas otras cosas, las pueden ver en la presentación que yo les voy a poner. Y ahora, rapidito, porque no podemos verla, es larguísima, nos llevaría casi todo un gran tiempo, pero les quiero mostrar el borrador de lo que es la experiencia que estamos haciendo con todas estas ideas y todos estos conceptos en el aula, en una escuela secundaria en Buenos Aires. Después lo van a tener que profundizar ahí en el sitio web que les dije, en www.filosofitis.com.ar. Bueno, vuelvo con la idea original. Nosotros lo que estamos haciendo en esta aula es salir del análisis y ir al diseño. Y ir al diseño quiere decir, fundamentalmente, trabajar en aulas convertidas en laboratorios vivientes, donde tenemos muchos tipos de actores, muchos tipos de procesos, tenemos mucha voluntad creativa y al mismo tiempo tenemos todo tipo de déficit. Por ejemplo, yo le contaba a Pepe que durante este primer trimestre prácticamente no hubo conectividad en la escuela. Que sería una cosa totalmente absurda, ¿no? Salvo que tampoco en esta sala hay conectividad. Pero bueno, acá no tenemos que dar clase. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con tecnología y no tener conectividad? Bueno, es una constricción que es muy común en Latinoamérica, en muchos lugares, y hay alternativas para hacer eso. Nosotros lo que hicimos en esta escuela, partir de ideas piagetianas o ideas pigotskianas, de la identificación de la serie El Conocer, lo que hablábamos recién de la actitud cero, y estos son todos ejemplos de lo que estuvimos trabajando, inspirados en una idea fundamental que yo les recomiendo que la exploren, la trabajen y la vuelquen en el aula, que son las ideas de David Perkins. David Perkins es un pedagogo norteamericano, probablemente el más brillante que tenemos en este momento, y él de lo que habla fundamentalmente es del juego, del aprendizaje significativo, y de cómo tenemos que huirle como la peste a lo que él llama la acerquitis, que es la enseñanza acerca de, no entramos en las cosas, sino que hablamos acerca de las cosas, y la elementitis o elementaritis, que tiene que ver con descomponer cosas, la gramática, la historia, la geografía, y nunca tener una idea integrada, completa de lo que está pasando, cómo se hace en el mundo adulto. Y por eso es lo que plantea, son siete principios de funcionamiento de la pedagogía significativa, que es jugar el juego completo, quiere decir, enseñar como si estuviéramos en el mundo real, en el mundo del trabajo, en el mundo de la acción, hacer que valga la pena jugar el juego, porque si, piensen en términos de deportes, yo quiero jugar al tenis, y si toda mi vida va a ser jugar con un profesor, practicar algún golpe, o jugar con el frontón, y nunca juego un partido, no tiene ningún interés eso. Bueno, la escuela el 99% de las veces es eso, es jugar a veces con el profesor, y la mayoría de las veces con el frontón. Hay excepciones, acá hay muchos docentes innovadores, disruptivos, que están investigando, que están generando nuevas prácticas, que nos inspiramos en esas prácticas, queremos compartirlas, y también queremos mostrarlas nuestras, pero fundamentalmente, trabajar las partes difíciles que tienen que ver con la inteligencia emocional, que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con la heterogeneidad socioeconómica, que tienen que ver con el desinterés por muchos temas de la currícula tradicional. Jugar de visitante, es muy fácil ir a una escuela de clase alta, donde hay coeficiente intelectual muy alto, y donde hay un capital simbólico muy fuerte, y tratar de ahí meter tics y hacer cosas maravillosas, pero mucho más difícil hacerlo en una escuela como esta, que tiene 70% de la población de una villa, la Villa 31 cerca de Retiro, donde uno permanentemente está en falta, se corta la electricidad, como les decía antes, no hay conectividad, donde los chicos se roban entre ellos, donde no hay problemas de alcoholismo, de droga, etc. Entonces, si nos metimos en ese lugar, no era por deporte, sino porque queríamos jugar de visitante. En el mismo sentido que lo dice Frank Sinatra, en New York, New York, if you can't make it there, you can't make it anywhere. Si vamos a jugar de visitante, después va a ser mucho más fácil jugar de local. Descubrir los juegos ocultos que hay en la enseñanza, que son infinitos, de esto hablan mucho las chicas de las pedagogías invisibles, trabajar en equipo, trabajar en forma colaborativa, trabajar con proyectos, trabajar... En este caso, por ejemplo, el profesor de historia jugó con los chicos a crear estados, y los chicos crearon estados tomando banderas y músicas y formas de internet, y después hicieron la competencia de estados y eligieron cuál es el estado que más les gustaba a los chicos, y fundamentalmente aprender el juego del aprendizaje. Entonces, con todas estas cosas, es el manifiesto que les mostraba antes, con todas estas cosas, nosotros lo que hicimos, nos inspiramos en algunas experiencias que hemos hecho en la universidad, que están acá, que no les puedo mostrar ahora, y saltamos del proyecto Facebook. De paso, aprovecho para agradecerle nuevamente a Pepe, que Fundación Telefónica se haya animado en el año 2010 a publicar el proyecto Facebook y la post-universidad, un libro del cual se han descargado 200.000 copias en menos de un año, 200.000 copias, lo que muestra el poder de la distribución de internet, lo que muestra la importancia del abierto, lo que muestra la potencia del Creative Commons, lo que muestra la necesidad de complementar el papel, porque se hicieron, sí, se hicieron, la edición en papel es preciosa, pero es carísima, se habrán hecho 3, 4.000 ejemplares en papel, y sin embargo tenemos 200.000 descargas. Estas son todas fotos y hay videos, muchísimos de la experiencia de Sarmiento, hay un montón de testimonios que no vamos a poder ver, pero acá es una breve sinopsis que es el Aula 1 a 1. En realidad cuando nosotros charlamos siempre desde hace 20 años atrás y pensamos en el 1 a 1, pensamos en la educación totalmente personalizada, un proyecto es una escuela... Son docentes del proyecto 1 a 1, son docentes profesionales, son todos docentes graduados de las escuelas de formación, pero son docentes, algunos más jóvenes, otros no tanto, pero participan mucho de la idea del 1 a 1, de la conectividad, de la producción de materiales por parte de los docentes, y sobre todo, que yo creo que es lo más importante de este proyecto 1 a 1, que es la emancipación del alumno. En este sentido estamos totalmente inspirados en las ideas de Jacques Rancière, en El Maestro Ignorante, y Jacques Rancière en El Maestro Ignorante lo que dice básicamente es que una forma de someter al alumno es una forma de cuadricularlo sobre el currículum preexistente, de que el docente enseñe todo, de que el chico repita, de que el chico clone, de que el chico saque una buena nota, cumpliendo con la expectativa del docente, etcétera, etcétera. Bueno, hay que romper con todo eso si queremos tener aulas que realmente emancipan a los chicos, trabajando por proyectos, desarrollando esta actitud emprendedora, que es una parte fundamental del proyecto que está siendo financiado por el IDRC, una institución de cooperación canadiense. Entonces acá hay muchos ejemplos de trabajo que han hecho los chicos, que tienen que ver también con mucho trabajo manual. Un libro que les recomiendo que lean es el libro de Richard Sennett, el artesano. Richard Sennett es un sociólogo inglés, maravilloso, y lo que está diciendo en un libro bien grueso así, de anagrama, es que lo que tenemos que volver es a las habilidades manuales, por eso los chicos hicieron un taller de carpintería, produjeron nuevos objetos, de hecho estamos generando mercados de objetos que están produciendo ellos y también generando una nueva moneda de intercambio, estamos como reinventando el mercado dentro de la escuela. Y trabajamos fundamentalmente por proyectos, no tenemos ni materias ni tenemos áreas. Todo lo que los chicos aprenden en términos de contenidos es en función de los proyectos. Y este segundo proyecto que están haciendo ahora, es un proyecto elegido por ellos. Hicimos dos días de taller, trabajamos un montón con los 60 chicos y con más de 30 docentes, y ellos eligieron hacer un proyecto. Acá tenemos, por eso dice, está centrado en los alumnos, está centrado en los intereses de los alumnos, y ¿dónde están los chicos? Están en Facebook. O sea, todos los chicos estaban en Facebook antes de nosotros llegáramos, son 62 chicos, tienen 62 cuentas de Facebook. Entonces lo que hicimos fue abrir en Facebook todas las cuentas, todos nosotros teníamos cuentas en Facebook, pero lo que hicimos fue abrir cuentas en Facebook de las materias, uno a uno sociales, uno a uno filosofía, uno a uno biología, uno a uno matemáticas, etcétera, 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 etcétera. Y la conversación permanentemente se lleva adelante en esos lugares. Ellos son fanáticos de estos juegos. Cuando uno les da la computadora en la escuela, inmediatamente se meten en estos juegos, a chatear en Facebook, aunque sea con un chico que está a medio metro de distancia, o a jugar estos juegos que son realmente fanáticos y los manejan de una forma extraordinariamente buena. La idea de Gartner está totalmente operativa en esto que estamos haciendo. Y este es un video muy simpático de un chico que nunca hizo ningún trabajo y que no le gustaba escribir y no quería hacer absolutamente nada. Y la primera vez que se enganchó en algo fue... La experiencia esta trabaja fundamentalmente con esos docentes que yo les comentaba antes, y con ayudantes de la universidad. Tenemos 15 ayudantes de la universidad que están metidos dentro del aula. Una de las rasgos fundamentales de esta experiencia es la invasión del aula por parte de gente. Nunca hay un solo docente en el aula. Siempre hay 2, 3, 4, 5 docentes. Y este chico se pegó mucho a uno de los ayudantes que tenemos que le encanta hacer videos y aprendió a hacer videos. Y el primer trabajo que hizo fue este video, que es más largo, y él le puso la música y lo editó y aprendió en 2, 3 días a usar un programa de edición, que no es chino, el programa de edición, pero él nunca había hecho nada. Por eso es de inteligencia múltiple. Este chico tiene una inteligencia fundamentalmente visual y su único interés es hacer videos. Bueno, ¿cómo se puede hacer para haciendo videos? Que promueva, aprueba las materias, aprueba el proyecto, etc. Es bien complejo. Pero lo que estamos viendo es que no hay chicos tontos. Lo que hay es chicos desmotivados, lo que hay es chicos problematizados, lo que hay es chicos vejados, lo que hay es chicos totalmente descontextualizados, chicos que no son escolarizables, pero eso no quiere decir que sean tontos. Esa es la idea básica de Perkins. Sino que tiene inteligencia que la escuela no puede explorar, explotar o lo que fuera. Bueno, y para ir cerrando, porque Pepe me va a echar acá a las 13 y 15 en punto, como habíamos prometido, voy a mostrar un par de cosas más de la experiencia de Sarmiento y después quiero terminar con el regalo de despedida para ustedes. Por favor, a la gente que está manejando el audio, me sube un poquitito el audio. Por favor, nosotros los tomamos a los chicos en Facebook, no el audio mío, el audio de la computadora, por favor. Y nosotros los llevamos a otras plataformas. Ahora, por ejemplo, todos los chicos tienen blogs. Los 62 chicos tienen blogs, que nunca habían tenido blogs y nunca habían escrito una sola letra en Internet. Ellos eran consumidores de Internet. Ahora son todos productores en Internet. Todos los trabajos que están haciendo, escritos audiovisuales, tienen que publicarlos. Y a su vez hay un montón de espacios nuevos dentro de Facebook. Pero ellos trabajan en los blogs, los espacios en Facebook, en el aula. Han incorporado nuevas narrativas, que son muy bonitas, diseñan intervenciones, han hecho juegos. Este es un juego que hicieron con la profesora de diseño. Las áreas más fuertes para nuestras, las áreas transversales son, que no existen en la currícula escolar, son diseño y gestión. No son materias curriculares. Sin embargo, diseño y gestión son la base de nuestros proyectos. Dentro de las cuales se encolumnan todas las otras. Hicimos un proyecto piloto que duró ocho semanas, que se llamó mapeo de recorridos. Los chicos tenían que, usando herramientas como Google Maps y Google Docs y algunas otras herramientas, inscribir el camino que los llevaban, en un caso de la villa, en otro caso de los barrios, a la escuela. Y pensar ese camino del punto de vista de la economía, del punto de vista de la historia, del punto de vista de la geografía. Todos los resultados están online. Acá tenemos ejemplos de lo que hizo Lengua 1 a 1, matemática 1 a 1, son videos, no los queremos ver ahora. Sociales, diseño, está todo esto acá. Y ahora decidieron hacer una revista, que se llama la revista 1 a 1. Y esta revista es una revista que va a... Tiene funciones. Piensen que son chicos algunos de 13, 14 años. Juntamos dos años, segundo con tercero. Juntamos dos años, cuarto con quinto. Son chicos que tienen 14, 15 años. Son chicos que tienen 16, 17 años. Hay algunos que han repetido 3, 4 veces. Y ahora ellos han adoptado estas funciones. Algunos son diseñadores gráficos, otros de imagen sonido, otros multimediales, otros industriales, otros integradores. Y otros cumplen estas funciones aleatorias. Y lo que están trabajando en este momento es fundamentalmente en diseñar esta revista digital con contenidos y con conocimientos generados en las distintas materias para estos proyectos. Esta es una sinopsis de cuantitativa, métrica de todo lo que hicimos. Y ahora sí, después de haber dado esta pequeña vuelta, volvemos al principio, a lo que teníamos antes. Y con eso terminamos la presentación. ¿Dónde estábamos antes? A ver, estamos acá. Son dos, tres minutos y ahí cerramos, antes que Pepe Mech. Estábamos hablando del diseño experimental. Entonces, ¿se acuerdan que lo que habíamos visto antes era recapitulo, ¿no? Como docente, hay que recapitular, si no los alumnos se van a olvidar. Diciéndoles que no a los gurúes educativos, habíamos hablado del paréntesis de Gutenberg, habíamos hablado del actitud 0, habíamos hablado del manifiesto de Dupang, habíamos hablado de las pedagogías moleculares, y lo que vimos recién era el diseño experimental del 1-1 Sarmiento. Bueno, entonces ahora cerramos, nos quedan nada más que cuatro slides, pero no cualquier slide. Y el cierre este, que es la parte 6, me hace acordar de Gracián, vamos a ver si se cumple. Les voy a recomendar este libro, La filosofía zombie. Este es un libro que descubrí en el último viaje. Yo nunca entendí esta cuestión de los zombies, porque la gente estaba enloquecida con los zombies, con un autor que se llama George Romero, que tiene como seis películas ya sobre los zombies, ¿no? Y leyendo de este libro uno entiende por qué son tan importantes los zombies. Hace dos años había descubierto por qué eran muy importantes los bárbaros, el libro de Barico, ¿no? De Alessandro Barico, los bárbaros, en el libro sobre la mutación. Bárbaros en griego, barbaroi quiere decir los que no hablan griego. Bárbaros son los otros, los distintos. Bueno, los zombies también, son otros y distintos. Pero son zombies, son otros y distintos, muy típicos del siglo XX, XXI. Así que lean este libro, porque es un libro fantástico, donde tiene mucho que ver con la alteridad y nuestra relación con los otros, y nuestra dificultad. En general, uno con los zombies, ¿qué quiere hacer con los zombies? Matarlos, explotarlos, en las películas los masacran, los liquidan, etcétera. Y sin embargo, los zombies no son tan distintos de nosotros, ¿no? O sea, los zombies, de alguna manera, lo que nosotros estamos exorcizando, como lo distinto, lo terrible. Así que vamos a darle una bienvenida a los zombies. Antes a los bárbaros y ahora a los zombies. Hablábamos con Pepe ayer. El mundo cambió en forma brutal. Hace unos minutos nos encontramos con uno de los organizadores. ¿Cómo se llama? Miguel. Nos encontramos con Miguel, uno de los organizadores de Campus Party. Campus Party empezó en el año 1997, acá en Valencia. Y él nos contaba la diferencia brutal que había. Que en el año 97, la gente venía al Campus Party a poder tener internet, a poder saborear la miel de la conectividad, a poder tratar de ver qué había en el ciberespacio. Porque no había conexión domiciliaria, porque había dial-up, porque era cara, porque un chico de 18 o 20 años no tenía esa posibilidad. Bueno, la conectividad en Europa, en España, en algunos lados se da por sentada, en otros lados, inclusive en provincia, a veces es difícil conseguirla. Pero esa conectividad, que en una época era un techo, ahora es un piso. ¿Y por qué viene la gente a Campus Party? ¿Para tener conectividad? No, porque la tienen en el móvil, en el celular. Viene para encontrarse con otra gente, para trabajar en red, para generar contenidos, para ver amigos que nos ven durante todo el año, para hacer sociabilidad y sobre todo para crear cosas nuevas en forma colectiva. Entonces, lo que antes era un techo, ahora es un piso. Bueno, la educación es exactamente lo mismo. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, imaginar que uno usaba un blog, o un wiki, o, bueno, no existía Facebook, o Twitter, pero que uno usaba una herramienta, era mágico, maravilloso, etc. Era un techo. Hoy es un piso eso. Los desafíos no están en la apropiación de la tecnología. Los desafíos están en este triángulo. En el desarrollo y valoración de la cultura digital, en la mejora de la gestión, que incluye convencer a los directivos, porque acá me ha dicho mucha gente, sí, todo muy bien con lo que vos decís, pero viene mi director después y me corta el Facebook, o me corta la lengua, o me corta la cabeza, o me corta algo. Sí me cortan algo, ¿no? Y fundamentalmente el diseño, el tema de diseño, diseñar experiencias. Eso ahora es un techo. Y está cinco años vista, está diez años vista. Pero después también va a bajar eso y vamos a tener otros desafíos. Entonces, para ir cerrando, vamos a cerrar con algo que es muy importante para los docentes, para que vean de dónde viene la inspiración, ¿no? Exclusivo. Sin modificar. Bajar un poquito. ¡Bajar un poquito! Presta atención a esto, ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la real aca media. Hay que darle bola un poco más a la prosa. Si no, olvídate de ser borja o agallosa. Dejá de hacerle ganza plata a tu vieja en profesora particular porque no prestá atención en clase. ¡Animal! ¡Wiki! ¡Wiki! ¡Wikipedia! Esta es la cumbia. Cumbia gramatical. Analizamos oraciones pa' que no chamulles mal ensarparle la lata. Tu asistió al sujeto y en cheto la flasheaste el sujeto es el cheto. Si te digo che gato tus dedos vocativos rescatate chabón pinto el imperativo. Si grito alta llanta es oración mi membre y si no aprendes con esto te la llevas a diciembre. Exclusivo sin codificar. Yo me rescato presente del indicativo que yo me rescate presente del subjuntivo yo me rescataba del indicativo el pretérito imperfecto me hubiera rescatado del subjuntivo el futuro perfecto. Nada, sorry, too much son adverbios regareta de un autoco y ni agancho son los que usamos los berretas yo me rescataré futuro imperfecto del indicativo que yo me rescata lo rescataste pretérito imperfecto del subjuntivo yo me habré rescatado del indicativo el futuro perfecto me hubiera hubiese rescatado del subjuntivo pretérito floja perfecto que complicado es decirlo Juan Perfecto Che García Mar que vos que escribís libro grueso así que nosotros usamos para aprender el asado a ver si conjuga como nosotros Cobani de la pluma Bueno muchas gracias Alejandro gracias por gracias a todos por la comprensión tenemos que dejar esto pero como como este era el primer Educa Party pues tenemos que despedirlo me gustaría que subieran John y César me gustaría que subiera Almudena Paco y quería deciros solo cinco cosas una disculpa una promesa un agradecimiento una buena noticia y una pregunta la disculpa todos aquellos hay cosas que han salido mal es el primero que organizamos no conocemos bien la organización Educa Party la primera vez que hacemos han salido cosas bien habrán salido cosas mal yo espero que los que estéis irritados